David Murcia, líder de DMG, habla desde la cárcel después de 15 años. El recluso le dijo a Cambio que está dispuesto a colaborar para reparar a las víctimas. Además insiste en que es inocente. El cerebro detrás de la pirámide DMG, David Murcia, habló con el portal Cambio después de 15 años en prisión. A sus 42 años aseguró estar cansado de permanecer en silencio. Cabe recordar que el 20 de noviembre de 2009, Murcia fue detenido en Panamá y entregado a las autoridades tras ser acusado de lavado de activos y captación ilegal de dinero. Durante sus declaraciones, Murcia siguió insistiendo en su inocencia y describió su caso como un falso positivo judicial. Cuando fue detenido su abogado era Abelardo de las Playa y sobre este aseguró que se dejó corromper, se dejó utilizar para que a mí me dejaran preso. Porque ni siquiera el abogado más inexperto, ni siquiera un estudiante de derecho de primer semestre, no se habría dado cuenta de que estaba ante un secuestro. Murcia se refiere a cuando lo detuvieron en Panamá, lo cual tildó como un secuestro ya que, según él, no le leyeron los derechos ni le permitieron hablar con un abogado. Murcia aseguró, además, que al momento de su detención había suficiente dinero y bienes para reparar a las víctimas. No obstante, no se sabe dónde están y la reparación a los afectados han fracasado. Murcia también aseguró que está dispuesto a colaborar, pero para eso necesita saber cuáles bienes están dentro de la liquidación. Comentó que sospecha que varios han sido vendidos a precios muy altos o han quedado en manos de terceros. ¡Gracias!